Soñar es como hacer magia lentamente, y esos sueños que parecen ser imposibles, irreales, un día se adentran a tu realidad, tomando formas físicas, y puede que no estés preparado. Veo que has recibido la invitación que te envié. Me alegro. Tenía tantas ganas de que vinieras. Verás que no hay diferencia entre yo y los demás. Tan solo hace falta un mal día para volver loco al hombre más cuerdo del mundo. También tuviste un mal día una vez, ¿cierto? Y te volviste loco como todos los demás. ¿Por qué no puedes verle la gracia? ¿Por qué no te estás riendo? ¡No! La única y diferente ya está en 2016. Vengo a platicarles una pequeña historia que me ha pasado hace unos años que siempre me hace recordar que todos los sueños se hacen realidad. No importa que tan ñoños, sonsos o grandes sean. Todos. Llámese ley de atracción, sugestión, determinación, programación, el destino, como lo quieran llamar. Quería hacer este video porque era algo que había olvidado y es mi manera de recordármelo a mí misma. Así que, oficiamos. Por ahí del 2008-2009, fue la primera vez que leí La Broma Mortal. La Broma Mortal es una novela gráfica de Alan Moore. ¿El 87? ¿Ochenta y siete? ¿Dónde dice? ¡Ochenta y ocho! La novela gráfica más representativa y clásica de Batman. Más que nada porque fue la primera vez que vimos como un posible pasado del Guasón. A pesar de que la misma obra sugiere que tal vez no haya sido así y solo sea una alucinación. Sinceramente no soy muy fan del Batman. Perdóname, Alan Moore, yo te amo y te resto de las noches, pero sé Batman. El mejor detective del mundo y es un imbécil. Pero Alan Moore escribe muy bonito al Guasón. A Batman no, definitivamente, pero al Guasón sí. Que bueno, a Alan Moore que le va a importar lo que yo opine, ¿no? Pero volviendo al tema, en la parte final, el Guasón narra un monólogo precioso. Me hizo entender como muchas cosas, ¿no? De repente uno se pregunta por qué las personas son así, ah, por qué las personas son malas. Y fue la primera vez que realmente reflexioné en la enfermedad que radica en las personas que lastiman. Y el Guasón no dice. Tan solo hace falta un mal día para volver loco al hombre más cuerdo del mundo. Reflexiona sobre lo absurdo que es el mundo y que no te lo puedes tomar tan serio. No sé, es muy bonito. Me lo prendí en mi memoria y ya está. Haceis un video. Actuando esa escena porque era mi sueño. Tienes que seguir pretendiendo que la vida hace sentido. Pero hay algún punto en todo el peor. Dios mío, me hizo puro. Súper improvisado y chafa, pero estoy muy orgullosa. Y en esa época yo me súper enamoré. Me súper enamoré del Guasón. Qué vergüenza. Hasta me hice mi dibujito del Guasón. Y lo pegué específicamente en mi closet porque cada vez que salía yo de mi baño, abría la puerta y lo primero que veía era el Guasón entre las sombras. Entonces yo iba y le daba un besito. Estaba chiquita. Era una puberta adolescente. Obviamente en esas épocas quería ser Harley Quinn. Pero antes de que estuviera de moda. Total, pasan los años. Llega el 2016. Ya había madurado. Ya me gustaba Batman. Ahora estaba enamorada de Batman, pero ya no porque ya estoy más madura. Y me llaman para una convención. Y me dicen, es que queremos que vengas vestida de Harley Quinn porque sabemos que la imitas. Y bueno, estoy en pláticas con el dueño del evento y no sé cómo volteo a ver su publicidad. Y veo que dice que como invitados van a estar Rubén León y Frank Maneiro. La voz del Guasón y de Batman respectivamente desde el 92, desde la serie animada de Batman. Yo así de, ¿es en serio que van a venir Rubén León y Frank Maneiro? Y me dice, sí, lo ha hecho, sí. Es más, o sea, Rubén León siempre pide a una asistente que esté disfrazada de Harley Quinn para que le pueda ayudar en el escenario. Y le digo, ¿puedo ser yo? Y me dice, por supuesto. Y le pregunto, ¿y cuánto van a pagar? Y me dice, nada. Y me va a trato hecho. Qué perdón. La mejor negociación de mi vida. Y cerramos el trato. Llega el día del evento, me presento con Rubén León. Le digo, yo voy a ser tu asistente el día de hoy. Y me dice, ah, pues qué padre, ¿no? Chido. Una hora antes de su presentación me empieza a explicar qué es lo que yo tengo que hacer y qué es lo que va a hacer y así. De repente empezamos a platicar de otras cosas. Me empieza a platicar de sus obras de teatro, de dónde ha actuado. Y por la plática le menciono que yo también había hecho cine y que también había hecho teatro y que había hecho radionovelas. Entonces necesitaba que hiciera algo en específico en el escenario. O sea, que no había problema porque ya he actuado en ocasiones previas. Que no se preocuparan. Rubén me dice, ¿sabes qué? Ya vamos a empezar. Vamos al backstage. Me siento, empieza a entrar la gente al auditorio. De repente alzo la mirada. Y veo cómo se empieza a poner la camisa hawaiana. Se cuelga la cámara. Se pone el sombrero. Se acerca a mí, me agarra las manos y me dice. Ahorita te veo pastelito. También tuviste un mal día una vez, ¿cierto? Y te volviste loco como todos los demás. Camina hacia el escenario y lo primero que hace es que empieza a recitar el monólogo que tanto me gustaba del Guasón. Verlo cual hombre más cuerdo del mundo. Mi cabeza hizo clic y se dio cuenta que algo irreal que había soñado alguna vez, de alguna manera se estaba haciendo realidad. ¿Por qué no te estás riendo? El que la arruinó su presentación porque me puse nerviosa. No. Porque en mi cabeza delirante dejé de ver a Rubén León. Y yo era Harley y yo estaba viendo el Guasón. Estaba súper triste porque él lo estaba arruinando y me estaba enojando conmigo. Y me metí idiota. Dije, no, es como la caricatura. Porque el Guasón siempre se enoja con Harley. Ahí arruiné mi maquillaje. Y en un momento me da a leer algo y yo empiezo a leer, empiezo a leer horrible. Y no arruino más y se enoja más. Y había una parte de mí súper contenta y otra parte de mí avergonzada. Era una mezcla de sentimientos muy extraña. Más porque 15 minutos antes la había yo estado diciendo, ¡Ah, sí, yo soy profesional! ¡Ay, qué vergüenza! Ya, total, termina todo. Yo estoy súper desilusionada y enojada conmigo misma diciéndome cosas horribles. Y no sé cómo de repente escucho una voz que me dice, ¡Ay, qué tierna, Harley! Y yo me quedo de... Yo conozco esa voz. Y digo, ¡Es Batman del futuro! Y me volteo y estaba Kai Martínez, el actor de doblaje de Batman del futuro. Yo, por lo menos, pienso que soy una linda Harley. Esa plática con Kai Martínez como que me tranquilizó un poco. Fue así como de, ok, esto estuvo mal, pero no tanto. Y dije, bueno, ya estoy acá, tengo que aprovecharlo. Y grabé un pequeño videíto con Rubén León. Pero yo por dentro estaba muerta, muerta de pena, de miedo. Hace cosas que realmente me molestan. Nunca me dijo nada. Este, grabamos ese video y pasó. Un año después, en 2017, nos invitan a una convención en Pachuca. Llego a la convención, nos saludamos. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Ay, sí, bien y tú? ¿Qué milagro? ¿Ah, sí, sí me acuerdo de ti? ¿Qué vergüenza? Dije, bueno, por lo menos va a poder ver que sí me separarán en un escenario y que sí hacer un trabajo decente, ¿no? Y yo me vengo repitiendo, así, le voy a mostrar, sí, le voy a echar muchas ganas. Y me subo al escenario con toda la energía. Ah, sí, hola, ¿cómo estás? No, a veces como que medio me volteo y veo que, pues, está viendo yo así, yeah. Sí, por fin le voy a demostrar que no soy tan imbécil. Y en eso, de repente, empiezo a sentir que me empiezo a ir para atrás y caigo en cuenta que me estoy cayendo. Y yo, no manches, Grecia, todo lo vi en cámara lenta. Dije, ya vas a ser el ridículo otra vez. Dije, no, esto no puede terminar así. Saqué mi sentido arácnido y dije, si me dejo, me caigo sobre mi cuello, me lo rompo y me muero. Y dije, no, ¿sabes qué? Voy a utilizar esa misma energía. Para ir para atrás, tal cual, en gimnasia o en kung fu, que son cosas que ya había practicado antes. Dice, giro, soy su panda y caí para nada. Soy Spider-Man. Pasa el tiempo y un año después, en 2018, me invitan a una convención muy bonita que se realiza en Ciudad Mendoza y Orizaba, que se llama la Freak Con. Yo no quería ni ir porque ni me iban a pagar mucho. Era primera edición y en las primeras ediciones generalmente todo sale mal. Ya tenía boletos para un festival de metal que iba a hacer ese mismo día. Cuarta, iba a estar Rubén León y dije, no, qué vergüenza. Y mi intuición me dijo, ve. Y yo, ay, no. Y me dijo, sí, ve. Y yo, bueno. Y fui. Los organizadores pasaron por Rubén León al aeropuerto. Después pasaron a mi casa por mí. Y de ahí eran tres, cuatro horas de camino. Con la persona con la que me hace pasado vergüenza. Rubén se fue a la parte de atrás de la camioneta y dijo, yo me voy a dormir. Y yo me quedé platicando con los organizadores. Que uno de ellos, Fernando, que se terminó convirtiendo en un muy, muy, muy querido amigo mío. Pues empezó a platicar, no, pues es que yo tenía este sueño de hacer convenciones. Y yo soy súper fan de Batman y no puedo creer que acá traiga a Rubén León. Estoy súper emocionado. Y de repente sale a la plática, ¿no? Y le digo, sí, o sea, yo sí. Soy testigo que los sueños se hacen realidad. Que a veces trabajas duro por ellos o a veces de la nada. Y cuando menos te das cuenta, pum, ahí están, ¿no? Y les empiezo a platicar que yo de chiquita estaba súper enamorada del Guasón. Ocho años después, ni siquiera me di cuenta que ella estaba disfrazada de Harley. Y estaba con Rubén León y el disfrazado del Guasón. De la broma mortal. Y como que la vida me había hecho ese regalo de la manera que ella pudo. Porque el Guasón no existe, estamos de acuerdo. Les empecé a contar nada y me puse súper nerviosa. Y lo arruiné todo y estaba lluvia y avergonzada. Y me volteó y digo que Rubén como momia, como Drácula. De repente nada, lo vi así. Y yo, ay no, otra vez. ¿Otra vez? Estoy regando. Y que me dice, esa fue la primera vez que recité el monólogo con ese disfraz. Y como yo no vi a nadie que le causara ninguna reacción, tal cual me quité y colgó el traje, tal cual se ha quedado así hasta ahorita. Y lo complemento diciendo gracias por platicarme esto porque de verdad yo pensé que a nadie le había causado absolutamente nada. A lo mejor nada más lo dijo para hacerme sentir bien, pero sí me hizo sentir bien. Y mi alma descansó y por fin le pude pedir disculpas y explicarme un poquito. Qué bueno que ella nunca me tomó como su asistente. Y desde ahí no volví a hacer el ridículo con él y ya pudimos platicar otra vez normal. Y fue un viaje muy bonito y no me arrepiento de haber faltado a ese festival de metal porque todo salió mal en ese festival de metal. Y por suerte a mí todo me salió bien. Hasta grabamos otro videíto, nos llevaron a amistad o izaba, nos tomamos fotos, platicamos de cosas muy padres, muy profundas en nuestro país y todo salió muy bien. No es cierto, mentira, se nos ponchó la llanta de regreso en la carretera. Y nadie venía por nosotros y se nos hacía de noche. E iba a perder su avión y tuvimos que hacer del baño atrás de las milpas. Todos los sueños se hacen realidad. Como lo dije al inicio, es un recordatorio. A mí misma soy de esas personas que se hacen videos también para recordarse cosas y si de algo le sirve a alguien, qué mejor, ¿no? Mentira, sí es cierto. La primera vez que también sentí que había conocido al Guasón fue cuando vi a Anthony Miciano. Verlo en persona es súper impactante. Que yo me fui con mi cosplay de Joker de los nuevos 52, más específico de la portada de Capullo, del número 17 de Dead of the Family. De hecho, ese día me había ido así porque iba a estar Capullo firmando cosas y ya no pude ni saludarlo, ni me pudo firmar nada. Pero yo nunca vi a nadie antes que yo disfrazarse de ese en específico. Me gusta creer que yo fui la primera a nacen ese cosplay. Nada más veían a todos así disfrazados de la versión de mecánico. Qué obvio yo también hice. Y hoy estaba Anthony Miciano con su novia Lisa King. Y yo estaba así de... ¡Dios mío! Fue muy impactante. ¡Eso sí son cosplays! Me quedé platicando con él y con su pareja y así de... ¡Ay, ¿cómo hiciste tu máscara? Y yo, con papel de baño. Un poquito papel. El tutorial de cómo hice la máscara fue mi primer video como ya youtuber. De hecho, ese tutorial fue mi inicio como tal como youtuber. No nada más de cuando subía videos cada año. Ah, no. Otra vez ya subo videos cada año. Olvídelo. Y de repente les digo... ¿Crees que pueda tomarme la foto como si estuviéramos bailando? Y me dice Harley. ¡Claro que sí! Yo, gracias. ¡Ay, qué marro! Anthony Miciano. Y esa foto está súper bonita. Y ya esa fue realmente la primera vez que conocí algo así. Pero no estuvo tan genial como la segunda. Bueno, yo soy Grecia Villar. Y en conclusión, como bien dice la Cenicienta... ¡No importa quién corre y camina! ¡Marcadas al destino! ¡Y el sueño se realiza! ¡Se me fue el aire! Yo soy Grecia Villar y nos vemos a la próxima. ¡Bye, bye!